Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal y como ven avanzamos bastante en la temporada Era un poco la idea, iba a volver para Empoli y Palermo pero me llamó mucho la atención Había dos semanas vacías así que dije bueno vuelvo, pasemos Livorno y Bereja, la verdad jugamos varios partidos La verdad la temporada arrancó bastante complicada, perdimos 2-0 con el Bari de visita Luego perdimos en casa contra el Spal, aparte perdimos bien, perdimos merecidamente Luego visitamos a la Regina y lo ganamos 1-0 en un partido donde ellos se quedaron con uno menos Lo fuimos a buscar y Borrelli pudo marcar para darnos la victoria para luego volver a casa, enfrentarse a Sena Y Jusca, el nuevo fichaje con un doblete y uno de Bamuni también, le ganamos a la Sena, merecidamente 3-1 Luego la verdad es que no venimos jugando tan tan bien, contra Benevento perdimos 2-1 La verdad es que estábamos con uno menos, jugamos con uno menos todo el segundo tiempo Se pusieron arriba, lo pudimos empatar pero lo terminamos perdiendo lamentablemente Luego le robamos un empate al Como y digo robamos a pesar de que estamos en casa Porque justamente no jugamos muy bien, fue gol de Galo Luego ahí con lo justo le ganamos al Monza, gol de Dimo Huache, uno de los nuevos fichajes en el minuto 90 Como ven muchos goles sobre el final, lo empatamos con el Empoli Hemos empezado perdiendo, Ciccone marcó un gol Y luego por último en un partido bastante chivo, le ganamos al Palermo de visita, Oduro y Marinacci con los goles En este caso jugamos bastante mejor, de a poquito creo que van los nuevos fichajes, se van entendiendo Si se fijan, hay poco gol la verdad, Borrell tiene 4 Que es el que siempre hace goles Magrini ha aportado 3 goles Luego un par de goles de los centrales Bueno, ahí tratando de derrotar un poco el equipo La realidad es que en varios de estos partidos no hemos jugado particularmente bien Pero bueno, hemos sumado Quieras o no, estamos a 4 del Parma Entonces no estamos tan mal, creo yo No estamos tan mal Pero bueno, la verdad es que no No es una cosa de locos En posesión sí tenemos un poco la pelota, por ejemplo Para que se den una idea Por ejemplo, disparos a favor Estamos 11 en mitad de tabla Y lo mismo en tiros a puerta, estamos 13 La verdad Estamos ahí, qué sé yo, en encajados también Estamos en mitad de tabla Entonces, bueno, la verdad es que Es una temporada En realidad es la temporada más lógica, ¿no? La del año pasado creo que fue Un poco una sorpresa Creo que es una temporada más lógica, ¿no? Estar en una mitad de tabla De todas maneras, ya les digo, está bastante apretado Hay 3 con 15 puntos, 2 con 16 Así que bueno, vamos a ver qué pasa Hoy tenemos el primer partido contra el Livorno Y señor Livorno Que viene apenas un punto por debajo nuestro Y vamos a ver, vamos a ver Vamos a hacer un par de cambios Iba a jugar Gasco, pero creo que Lo puse a Radu para que sume minutos Creo que no voy a tocar nada Vamos a salir con Saba en el arco Radu, Matteoli, Ciccone, Herbert Balabio, Miretti, Guray, Magrini, Borrelli, Jusca Hablando un poquito de los nuevos fichajes Herbert, la verdad, entró muy bien Ha jugado de central Cuando estuvo suspendido De alguno de los centrales La verdad, lo ha hecho bien Magrini también Anduvo muy muy bien Jusca Tiene dos goles No jugó tantos partidos Pero cuando lo hizo Lo hizo bastante bastante bien Samuel Hun También Llegó bien No jugó mucho Pero cuando entró Cumplió En el caso del mediocampo No hay mucho más que hablar Salvo Dimo Bache Que cuando le tocó jugar Que de hecho jugó bastante El titular Lo hizo de muy buena manera Así que los fichajes Los primeros 3-4 partidos La verdad, no fueron buenos En general No solo de los nuevos fichajes Sino del equipo Entonces, obviamente Porque recién llega Y el equipo no está jugando bien Es reciente Creo que de a poquito Fuimos agarrando el ritmo En los últimos partidos Merecimos un poco más Y de hecho Pudimos Sumar un poco más En esos partidos Así que bueno Vamos a ver si podemos Seguir sumando Vamos a Decirle que la prensa Los estuvo criticando Creo que Un poquito con razón Sí Ya les digo Tuvimos varios partidos malos Mirete y Ulay Están en la mitad de la cancha Hun ha jugado mucho También Y Bache También Un par de veces Ha entrado Así que Creo que Tenemos opciones en el medio Cosa que por ahí Con Petaña Antes el año pasado Tampoco teníamos tanto Pero bueno La formación En sí misma El 4-4-2 El estilo Digamos No ha cambiado demasiado Sigue siendo El mismo tipo de juego Bloque medio Presión Y tratar de Golpear Cuando tenemos la oportunidad Creo que también Por como nos fue el año pasado Muchos equipos Ya no nos atacan tanto Cuando se lesiona Magrini Bueno Imposible Creo que no nos atacan tanto Entonces Al no atacarnos tanto Nuestra manera de jugar No es tan efectiva Pero bueno Creo que Creo que Lo podemos Llevar a cabo Y a poquito Vamos a ir mejorando Tengan en cuenta Que Juventus Sub-23 No puede ascender O sea Es decir En realidad La diferencia de puntos Que hay que mirar Es al cuarto Si No al tercero Porque el Juventus No puede ascender Entonces Lo cual genera Que se corra Todo un puesto Hacia abajo Creo que Creo que nos viene bien eso De nuevo Estamos a cuatro Luego estamos bastante Bastante cerca Pero Hoy No estamos jugando bien De hecho Partidos bastante malos En general Algunas más Hemos tenido nosotros Pero Jugando en casa La verdad Uno esperaría un poco más Va a entrar Oduro por Juska Y se va a venir el lateral Radu Que rechazaba Diamante Y que la tiene Diamante Que tiene el centro Para Rizzo Saba que no puede Y Saba que no lo nombré Pero viene cumpliendo Y justo Y se come el gol Menos mal que no dije nada Porque después me dicen Después me dicen Mufa Pero la realidad es que en esta No estuvo bien Vino el centro del Livorno Diamante Que la tiró al área Piso ganó Bien Buen cabezazo Pero creo que el arquero Podría haber hecho un poco más Va a salir Balabio también Va a entrar Erkis Zegiri Ahí en la izquierda Pero Usted señor Entrar como extremo inverso En ataque Vaya Adelante nomás Quedan 20 minutos Vamos a animar al equipo Ulay no está teniendo un gran partido Va a salir No, no va a salir Porque no tengo más cambios Es cierto que se me lesionó Magrini Ay, ay, ay Muchachos No vamos a perder en casa Vamos a perder en casa Bueno, esto es un poquito Creo que ha sido un poquito El reflejo de lo que fue la temporada No jugamos Particularmente bien Si bien hoy no merecimos perder Todavía no perdimos Igual digo Pero Los partidos han sido bastante Bastante trabados Todos Como vieron muchos 1-1 1-0 2-1 No sé Kiri Ay, Dios mío Casi, casi, casi Muchos 2-1 1-1 Si no No hay 4-3 5-4 No Bueno Digamos que El fútbol uruguayo Bueno El uruguayo También podría ser Pero digo El fútbol italiano No es muy goleador Pero bueno La verdad es que Perder contra el Ivorno Contra un rival directo Ahí de mitad de tabla No estoy contento De nuevo Aunque sea un puntito No podríamos haber llevado No se dio Y vamos a estar Teniendo que ganar El próximo Porque si no Tampoco quiero que nos compliquemos Magrini 3-4 semanas Complicado Complicado Catani impresiona En la sub-20 Bueno Muy bien Y vamos a hacer partido Con el Brescia Que viene séptimo Y es fuera de casa Bravo Muy bravo Aquí estamos Para el segundo partido Hoy Visitamos al Brescia Va a volver Gasco Al equipo Me parece Y bueno Obviamente va a descansar Magrini No es que va a descansar Sino que va a salir Lesionado Lamentablemente Y Dimo Bache Bueno Lo vamos a llevar al banco La verdad Dudo que vaya a ingresar Pero Lo vamos a llevar Porrelli Está jugando mal Preocupantemente Valabio Tampoco Está teniendo La verdad Una actuación destacada Va a entrar Bamuni Es verdad que estuvimos Haciendo un poco De rotación Sinceramente Y ahora se viene Otra seguidilla De partidos Que va a entrar Ahí Facil Fantú Creo que la defensa Está bastante Bastante bien Galo Otra vez está seguido Por un equipo Para variar La verdad No hay sorpresa Y siempre Siempre lo sigue Siempre lo sigue Alguien a Galo Es así Es la vida Pero al final Nadie lo termina Nadie termina Comprándolo Vamos a salir Vamos a salir Saba Entonces Hasko Mateoli Chicón Herbert Caso Juan Fantú Bamuni Borrelli Jusca Para buscar Esa Esa victoria Que nos vuelva a acomodar Un poquito Fumarola Está en el banco Para ellos Ovejan Jugando en la mitad De la cancha Mirá vos Y nosotros Vamos con la 4-4-2 Con Fantú Bamuni Ulay Y Caso En la mitad De la cancha Vamos a ver Como anda eso Vamos a ver Como anda eso Va a salir Jusca El titularo duro Está comiendo Un poco de banco Pasa que Hung Está en una pierna Ah no Claro Lo tengo de suplente De factor No dije nada No dije nada Bueno Vamos a Hung Fantú Duró 7 minutos En gancho Vamos a animar Al equipo El Breja tiene 19 De todas maneras Son claros Son 6 puestos Pero son solo 3 puntos Es decir Que si les ganamos Los podemos Alcanzar Vamos a Agamón ofensivo Justamente porque Queremos ganar Pero no pasa Absolutamente nada Los partidos Están siendo Todos muy Tramados Todos Son todos Los partidos Así De hecho Fíjense La igualdad Que hay en la tabla De esta serie B Es terrible Es terrible No solo Es muy raro Ver un Un resultado Por goleada De un equipo A otro La verdad Es muy muy raro Se viene el Breja Cuidado Es la última Es Spiñani Que se mete Cuidado Gasco Que saca Ulayan Que la baja Para Cosimi Ulayan Ulayan Para Cosimi Ulayan otra vez Termine Va Bruno Eduardo Ulayan Cuidado Ay ay Bitmer La tiene Bitmer Uy No 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 Se empieza A complicar La temporada Vamos a meter Una mitad De tabla Hermosa Este año Vamos a meter Una mitad De tabla Hermosa Me parece Agitar los brazos No estoy contento Con lo que acabo De ver De este equipo Hay motivación Volvemos A animar Y vamos a ver Que sucede Vamos a ver Que sucede En este segundo tiempo Bitmer Que la baja Bitmer Que la tiene Va para Spignani Bitmer Bitmer otra vez Tira pelotazo Para Montuanu 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 Que corta bien Y la revienta Maravilla Bitmer Maravilla está ahí Porque en realidad No la agarramos No agarramos la pelota Oweiyan Que está manejando El equipo Tiene 31 años Oweiyan Todavía es joven La verdad Y jugando en la serie B Es afano Sinceramente Borrelli Algunos equipos Que han estado En primera En la serie Hace un par de años Suelen tener Cierta ventaja En ese sentido Tienen Uno o dos jugadores De primer nivel Que quieras o no A ver si este puede hacer La diferencia Vamos a animar Va a entrar Galo Acá en la izquierda A ver si nos puede dar Un poco de desborde De algo En realidad Y el otro que va a salir es Caso va a entrar Marinacci Ahí el centro Que se viene para Galo Ay justo Galo Justo Galo El cabezazo que se iba abierto Igual era fuera de juego Me parece Vamos a sacar Un poco el equipo No nos vamos a reagrupar más Y vamos ahí Vamos ahí muchachos Animamos 71 minutos A ver si pateamos al arco Por lo menos Vamos Juan que pierde Mattioli que saca Marinacci que la revienta Borrelli que la pelea Y la gana Está muy solo Borrelli Aguantar y toca atrás Perfecto Juzga que toque No Juzga Pero escuchame una cosa Lo tenés al lado Lo tenés al lado A cerrar ese pase Juzga Buscetti que se viene Cambio para Uellan Que ahora lo mandaron a la izquierda Tienes a Nelato Sanelato para Córdoba Buscetti Tienes a Nelato Montianu Buscetti Uellan Ah es un golazo Uff Uff Era un golazo Del Brella Que sigue ganando 1 a 0 Estoy para broncar Estoy para broncar Vamos a presionar A Igor Córdoba Y vamos a broncar Al equipo 84 minutos No hicimos Absolutamente nada En todo el segundo tiempo Nada De nada De nada Y van a hacer Dos derrotas Ambas por 1 a 0 Lo cual No es bueno No es bueno Uno Para la tabla Y dos Para el espectáculo La verdad Si vamos a perder Que sea por goleada Por lo menos Que sea divertido De ver No sé Algo Perdamos 5 a 4 2-0-1 Metimos Ay Dios mío Está muy difícil Muy Muy difícil Lo que vamos a hacer No vamos a jugar Con Juve Sub-23 Porque no tiene mucho sentido Vamos a hacer Padova Y vamos a hacer La copa O sea que vamos a tener 5 partidos Quievo Verona Parma Perulla Pescar y VTRVC Un poco de todo 20 1 3 11 7 La verdad Variadito Variadito Pero La cuestión es que Metimos 2 derrotas Consecutivas Venimos Un poco así 2 derrotas Un par de victorias 2 derrotas Un par de victorias Este partido Hay que ganarlo Si o si En casa Contra el último Parma de visita Va a ser muy chivo Y ver que podemos hacer Contra el resto Entonces volveremos Para enfrentar al Padova Espero verlo todos ahí Espero que dejen un buen me gusta Aunque sea de lástima Y nos vemos en el próximo Chau chau Pescar y salió Gracias por ver el video.